Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el danés de Renault, Kevin Magnussen Bueno, como ustedes saben, Kevin Magnussen, todos sabemos que la carrera pasada de Spa-Francorchamps fue marcada por el accidente del danés de Renault a más de 300 km por hora en Eau Rouge como sabemos, en Eau Rouge fue el accidente del Renault del danés Kevin Magnussen que había ocurrido en la octava vuelta, yo me había equivocado cuando le hice el resumen de este gran premio que yo había dicho que fue la 10, pero al final fue la octava vuelta, el accidente de Kevin Magnussen como sabemos, la carrera estuvo paralizada con bandera roja y además hubo safety car como sabemos, visitó el hospital con un corte en el tobillo izquierdo después de su terrible accidente de hecho dicen que está consciente y bien, aunque sufre, aunque su tobillo izquierdo está con un corte como sabemos, el accidente como todos lo sabemos fue en Eau Rouge y fue un gran susto para todos los aficionados sobre todo para mí que soy aficionado a la Fórmula 1, fue un gran susto lo que ha pasado con el danés y bueno, no sé si va a correr la próxima carrera que es esta semana en Monza pero bueno, ahí veremos, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós que me fuera, chao